Está dispuesto a acudir a las citaciones por el caso de los contratos a favor del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing. El presidente de la República Martín Vizcarra, durante su visita a la región Apurímac, se refirió acerca de la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a dar la información que requiera, pero hay que cumplir procedimientos. Estamos en un sistema democrático, donde hay que respetar el Estado de Derecho. Estas declaraciones se dieron luego que horas antes Martín Vizcarra enviara una carta al titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, en la que no aceptaba comparecer ante dicha comisión. En esta visita, el jefe de Estado se refirió acerca de la vacuna contra el COVID-19. Todos tenemos que sumar en este esfuerzo, porque sabemos que la vacuna todavía, a pesar que se ve que está cerca, pero son meses que todavía falta para tener la vacuna. Esos meses no podemos bajar la guardia. Cabe mencionar que estas declaraciones las dio durante su visita de trabajo a la región Apurímac, en el que supervisó las instalaciones de la Villa E-Salud, e inauguró el laboratorio de diagnóstico de pruebas moleculares. Gracias.